Nos encontramos aquí en Tumbaco, en el parque central de Tumbaco, con el amigo Marco Antonio que nos sirvió hoy día como juez, estuvo evaluando la batalla, empezamos ya con el interparroquial, recorriendo un poco las parroquias para tener el performance listo. El ganador se va a ir el día miércoles a la plaza de Atalaya a jugarse un cupo a lo que es la Nacional de Supremacía, que es una liga internacional que está acá en Ecuador y está dando premios para que los chicos salgan de las parroquias a competir en la ciudad y la ciudad salgan a otro país. ¿Cómo la viste Marquito tú que nos apoyas el día de hoy? Uy hermanito, muchas gracias por la entrevista mi brother, bacán construir con este arte que es el freestyle mi bro, veo que cada vez se está uniendo más gente, más freestyleeros, anímesen brother que esto va a estar bomba, aquí con el panita están organizando algo chévere, vamos a tomarnos las plazas para que todos los manes ahora como estamos en tiempo de crisis, de guerra entre las calles, hagamos las paces viejo. El freestyle es un arte, es un arte de verbos, de frases, hermanitos, entonces les invitamos a que sean parte de esto hermanos, para que vengan aquí representamos, representamos sí la calle, pero lo bueno de la calle hermanitos. Esto no es un movimiento político ni revolucionario, es el rab en las calles saliendo del barrio al escenario, como ya lo planteó Marco Antonio, necesitamos apoyo y de que ustedes también se integren a este proyecto y se la crean, ya que el trabajo está en nuestra autogestión, en nuestra autoevaluación y autoanálisis. Por eso hay una frase muy importante que dice, hoy día tengo tres autos, autoanálisis, autocomprensión y lo que es un autovalor. Marquito te agradezco por estar acá e invítalos a los chicos a que salgan a las parroquias, que la siguiente parada va a ser Iaruqui y luego volveremos también a Tumbaco con Martínez que vamos a trabajar acá. De una mi brother, les hago la invitación a la plaza de Tumbaco, a la plaza de Iaruqui, a donde vaya el freestyle, ahí vamos a estar brother, igual. Insurgentes va a estar auspiciando unas camisetas para los ganadores, en la próxima estamos ahí, somos insurgentes para un barrio de creyentes. Nos vemos en la plaza brother, larga vida el freestyle. Listo, nos vemos muchachos, Tabacundo, ahí Tumbaco, Tabacundo también vamos a estar así que nos vimos ahí y lo dejamos con Martínez atrás en la plaza.